Hoy todo el sistema universitario, todas las universidades públicas del país estamos celebrando una bandera importante, un desafío, un derecho que tenemos todos los que habitamos en el suelo argentino que nos permita pensarnos en formar parte de una comunidad universitaria. Hoy muchos países, muchos jóvenes de Chile, en Ecuador, en Brasil, en distintos ámbitos de Latinoamérica se movilizan pidiendo la universidad gratuita, la universidad en el marco de los derechos. Y este país que logró consolidarlo hace 70 años, tiene que seguir mostrando que somos una referencia que nos permite igualarnos, incluirnos, sentirnos parte de un desarrollo social, político e institucional. Así que de ese lugar vamos a celebrar, vamos a acompañar y vamos a pensar en todo lo que significa esta defensa en los próximos años para las próximas generaciones. Y en particular hoy, bueno, vamos a descubrir, ya está en realidad exhibido el mural que está a mis espaldas, que es un mural en proceso y que va a continuar la semana siguiente. Esto es una iniciativa de los estudiantes de Humana, sobre todo de Artes Plásticas, quienes se acercaron a nosotros con la propuesta de generar un mural, entendiendo que desde las artes también se pueden precisamente dejar reflejados mensajes en torno a la gratuidad. Así que bueno, va a consistir de descubrir este mural, que los estudiantes también cuenten su experiencia en relación a cómo pensaron y diseñaron este mural. También se va a dar lectura de un documento, una declaración de principios, que lo venimos trabajando con un querido colega, un profesor, doctor Alejandro Ruidrejo, que es de la Universidad Nacional de Salta y es docente también de posgrado de la Universidad Nacional de La Rioja, un documento que precisamente piensa, repiensa y reconceptualiza la gratuidad a 70 años. Creo que es importante no solo reivindicar, reconocerla como un derecho de las personas, un derecho social, indelegable y responsabilidad del Estado, pero también repensar la gratuidad universitaria en el contexto actual, en relación también con cómo después de 70 años seguimos defendiendo la gratuidad universitaria, el ingreso irrestricto y cuáles son los desafíos del sistema hoy.